Blizzard forma parte de un proyecto que se llama Relatos de Río Grande, Relatos de Tierra al Fuego, que son cinco obras que van a hablar de aspectos de la vida fueguina. Y bueno, la primera fue 25 Inviernos, las del Sur, y ahora tenía ganas de escribir esto que venía pensando hace tiempo sobre la Antártida. Entonces tenía que ser una obra corta, 15 páginas, y bueno, lo escribí en estos días de cuarentena, juntándome con una amiga, Natacha Saigat, que nos cruzábamos videollamadas, y yo le leía a ella, a ella a mí, y nos íbamos ayudando y dando devoluciones, así que muy agradecido a ella por ese espacio, viste, de amigos de cuarentena que te encontrás y dices, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, la obra quedó seleccionada entre las 33 que se van a grabar, 21 van a ser en la Sala María Guerrero, y 12 van a ser en las provincias, y bueno, quedó seleccionada entre mil quinientas y cuarenta y pico, creo que son, así que muy feliz y agradecido al Teatro Cervantes, esto le da mucho trabajo a las personas, bueno, a mí también, porque está sufriendo muchísimo el teatro, es algo que no lo podemos hacer, por más que hagamos streaming, no es lo que nosotros soñamos, entonces esto es un gran apoyo para todo el mundo teatral. La obra es una pareja de docentes que va a trabajar a la Antártida por un año, que va a, digamos, todos los años, eso es lo que ocurre, va a una familia distinta, creo que a veces han hecho dos años, no estoy muy seguro, pero, bueno, es esta pareja que son Juan y Claudia, que tienen un hijo que se llama Danilo, y están en un momento especial de la pareja, están sufriendo la pandemia en el sentido de que en la Antártida no llegó el virus, digo, esto es real, es el único continente del mundo en donde no está presente el coronavirus, entonces ellos están preocupados por la familia que tienen acá en el continente, y esta pareja se encuentra con otro personaje que un poco les hace abrir la grieta que existe entre ellos.